Amar Azul Está sola, la niña se encuentra sola Y no sabe a quien querer ni a quien amar La vida la abandona Ella llora a sus padres que ya no tienen Y ese pulín va a tomar para olvidar Ese amor que ya no tiene La niña llora y no deja de pensar En mi nombre que ya no está La niña llora Llora, llora, llora Y se pone a tomar En la mesa de aquel bar Con su padre que no está No llores Por favor Amor Ella llora A sus padres que ya no tienen Y se pone a tomar Para olvidar Ese amor que ya no tiene La niña llora Y no deja de pensar En el hombre que ya no está La niña llora Llora, llora, llora Y se pone a tomar Y se pone a tomar En la mesa de aquel bar Con su padre que no está Y se pone a tomar Y se pone a tomar